Estelita 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 Nunca se confundieron las cosas y se comieron el estofado entre ustedes, nunca pasó eso Todas esas emociones no las estaría teniendo o por ahí las tengo todas tapadas y algún día van a salir todas juntas y agarrate Me gustan tanto Me chupan huevos y ya no me queda un mango Bailo sus temas en pelotas en el baño Ahora estoy sí, estoy en huevos y en piling. Se siente, mira Juliana Lista a llegar Ahí va, ahí te mando Ahí va Juliana Que olor a huevos Fuerte el aplauso Muchas gracias a todos por venir a mi programa Bueno, como todos ustedes saben este vestido divino es de Eugenia Carranza en realidad ahora es mío, lo hizo ella pero ya me lo hice Quiero decirles una cosa que es muy importante efemérides del día de la fecha un día como hoy se daban su primer beso de lengua Ricardo García y Adriana Aguirre Así que felicidades felicidades para ambos y bueno, ahora sí vamos a pasar a los invitados de hoy la verdad que querés que te diga hoy es un lujo, hoy es una dupla una dupla de músicos que todos admiramos que todos queremos me parecen lo más me los como, me muero con nosotros señores y señores el famosísimo dúo musical No lo leo bien Mira Miranda ¡Miranda! 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 Señoras y señores ¡Qué nivel! ¡Los Miranda con nosotros! ¡Uh! ¡Me los como! ¡Hola! ¿Qué haces? ¡Bien ustedes! ¿Cómo andas Juli? ¡Qué lindo verlo! Escúchame, ¿te mudaste a un Chemea? ¡Juli! ¡Estás llena de ropa! ¡No salí del closet! ¡No salí del closet! ¡No salí del closet! ¡No salí del closet! El chiste más fácil pero tengo la computadora acá porque según Ale es el mejor lugar de audio de la casa Perfecto y vos Ale, tu mejor lugar ese es tu estudio Y sí, este es el mejor lugar de audio digo que me lo hice para eso Sí, acá se escucha bien y estoy acá también trabajando y haciendo las notas y en los huecos aprovecho y hago una cosita ¿Y pasaste por el ropero de Juliana vos? ¿Sale alguna vez? Sí, pasé por el ropero de Juliana hace muy poco de hecho porque... ¡Para papá! Claro, o la anterior fue no, cuando hicimos el video cuando hicimos el video de Luna de Papel que lo hicimos en la casa de Juliana y entonces bueno el ropero era parte de su casa Si me disculpo solamente por temor a confrontar ¡Ay verdad! Claro, 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 claro Escuchame, el de Casi Feliz lo hicieron ¿Es ese? No No, ese es el video No Los dos de Casi Feliz lo hicimos en casa porque no se puede salir porque fue cada uno con su celular y desde la intimidad y primera cuarentena fuerte Sí, claro Y el segundo ya hicimos con protocolo un director, Tommy Wur que vino a casa con un ADF y armamos una estructura todo con distancia pero... Pero lo hicieron Lo hicieron ¿Qué extrañas vos de la vida cotidiana que perdimos? De la vida cotidiana extraño ir a bailar salir a cenar Los lujos Yo soy así Después este no... Y no mucho más No mucho más Porque después es mal que mal Tampoco es que yo soy Uy, qué sal, cómo qué bruto, cómo sale Viste, voy un poquito pero... Pero no, no, estoy... Lo que extraño mucho eso es que también tocar con gente tocar música con alguien Sí ¿Entendés? Porque digo, con Juliana grabamos nos conectamos pero juntarme con alguien en el estudio en una sala tocar todos juntos Total Bueno, eso lo extraño ¿Qué extrañas vos, Juli? ¿Eso da full o no? El vivo Bueno, sí, medio parecida a vos No te diría el chape porque no es que me chapo a la gente pero sí que hay un salvajismo que no se da en estos tiempos y que medio no tengo por dónde sacarlo como de salir de una excitación extrema del laughter la previa Sí Todas esas emociones no las estaría teniendo o por ahí las tengo todas tapadas y algún día van a salir todas juntas y agarrate Agarrate Terminaba en el coparque con todos los animales dándole Es que yo me estoy frotando por las paredes te digo ¿Con quién pasa la cuarentena? ¿Vos, Juli? ¿Con quién la pasás? ¿Se te salió un diente? Yo la paso con mi hija ¿Eh? Pensé que te había salido un diente ¿Por qué estabas de acá? ¡Ja, ja, 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 ja! Puede pasarme, ¿eh? ¿Cómo sabías? Una vez le pasó a Noelia Pompa me contó que estaba haciendo una gran prueba ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! Claro, le faltaba el que daba el agujero acá Imaginate, pobre Noelia el agujero era un edificio Es un tránsito ¡Esputame, hija de puta! Yo me lo pegué bien para vos Mirá, me encanta, te amo ¿Con quién la pasamos, Juli? La saqué Yo la paso con mi hija Y estos últimos tiempos estuve yendo al estudio Fuimos a ver el Movistar Arena que es donde vamos a estar dando nuestro streaming El streaming De estadio Pero sí, la paso acá en mi casa y hago lo que puedo ¿Y el Zoom cómo es, Ale? ¿Estás en culo? Porque viste que la nueva normalidad es que uno se puede estar en huevos ¡Ja, ja, ja! Sí, no, pero esta vez lo que pasa es que como bueno, no, hoy estoy bien hoy tengo un pantalón qué sé yo, no sé, haber sabido me lo podría en este momento me lo estoy sacando Me encantaría que te lo saques, dale así que no se vea pero que te lo saques Ya, ya... Ya está, ya está afuera Ya está en huevos, Ale Ahora estoy, sí, estoy en huevos y en pilinas ¡Ay, se siente! ¡Alte de se siente! ¡Se siente! ¡Mira, Juliana! ¡Lista a llegar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí te mando! ¡Ahí va, Juliana! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué olor a huevos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Decién hablaste del Movistar Arena que quiero decirlo porque va a ser el 4 de septiembre digo que después vamos a hablar porque quiero que me cuenten después pero es el primer streaming que se hace desde un estadio ¿es cierto eso? Y sí, desde una banda sola sí porque se hicieron festivales pero una banda solita que se ponga en un estadio así a tocar vamos a ser los primeros en hacerlo en este momento En verdad, digamos, no nos quedó otra porque era un ciclo y nos dieron la primera fecha nos enteramos después así que somos los primeros pero no es que dijimos ¡Ah, qué casualidad! queremos ser los primeros en verdad hubiera estado bueno que lo pruebe alguien antes No, pará, vamos a grabarlo de nuevo decime que son primeros porque de la lista eran los mejores Juliana, Ale, es verdad que es el primer show por streaming de una banda que se va a hacer, ¿no? Efectivamente fuimos seleccionados gracias a nuestra calidad musical y calidez como personas para ser los primeros Escucha Es que nos pidieron justamente por el aroma para que sea un lugar grande para poder para ir a distancia Divino el estadio No, el Movistar Arena que está divino que yo estuve ahí ahí donde van a tocar y van a hacerlo en vivo pueden sacar las entradas a través de internet ¿Saben la plataforma cuál es? Es en la página de la arena Ah, de la arena directamente en la página del Movistar Arena Perfecto ¿Y ustedes de dónde se conocía, Juli? Sí Yo lo conocí a Ale por amigos en común yo estaba yo tenía como un mini show de jazz pero muy de delivery y así con unas pistas de audio y cantaba en restaurantes Sí y me acuerdo que me flasheó conocerlo a Ale porque hacía música con computadoras lo cual hace 20 años era bastante inusual y eh le comenté que en mis pistas de audio yo hacía medio un show medio drag eh de jazz ¿no? de jazz profesional sino que me disfrazaba y como tenía pistas de jazz cantaba jazz pero podría haber cantado Malambo y le y le pedía a Ale que con su computadora Sí Malambo es un baile ¿no? Pero después de un baile te lo cantaba mira te miré mira te está mirando yo pensé que jajajajajajajaja ¿es que que había hecho Maluma? No, Malambo estoy bien televisivo bueno le pedí a Ale que me corte los solos de ¿te acordás que te pedí que me corte los solos de saxo que tenían los estándares ya? porque me aburrí y no sabía qué hacer en el restaurant así chiquitito donde cantaban Ese fue como el primer intercambio musical que hicimos fue que me corte las pistas que yo tenía para cantar Pero perdón, pero digo, la verdad que cada uno en lo suyo ya era un adelantado un adelantado, digo, porque cada uno estaba en un plan que no sé, era un paso adelante, ¿o no? Sí, sí, sí Sí, digo, un paso atrás Ni para tomar impulso atrás Che, Ale, te queda muy lindo el mostacho el bigote, me encanta como te queda Muchas gracias, fue sugerencia de de Juli, que me dijo que me lo haga para el video y después me gustó, gracias Juli Y vos Juli te lo vas a dejar como te quieras Pará, una cosa es que me asegure el diente y otra cosa es que me afeite el mostacho con lo que tuve Ni lo poco rendidor que va a ser si después no puedo ver a nadie para chapar Es verdad, sí, nunca se confundieron las cosas y se comieron el estofado entre ustedes, nunca pasó eso Confundirnos, no No, claro, no fue confusión Seguridad Lo hicimos a conciencia No fue confusión No hubo confusión para nada Ay, porque me reí mucho quizás No fue para tanto Miranda viene por la admiración a Osvaldo Miranda Al gran actor Que lo llegaron a conocer, ¿no? Sí Sí, tuvimos un Antes de un festival que le llamaba Buendía Un festival que le hacía en Palermo Y nosotros íbamos a tocar Y nuestra manager de ese entonces lo contactó Y tomamos un cafecito en un bar ahí cerca Del escenario mismo Porque el plan era Juntarnos con él Y ver si pegábamos buena onda Para convencerlo de que se cruce a la plaza A presentarnos Y se copó ¿En serio? Se vino al camarón Sí, sí, sí Un genio total Estuvimos hablando con él un rato En un café antes Nosotros tocábamos Que te diga A las 6 de la tarde Era un festival que empezaba Como a las 2 de la tarde Nosotros tocábamos tipo 6 Nos habíamos encontrado Con él a las 4 y media A las 5 Charlamos media horita Tomamos un café Y después se copó Y se cruzó Y nos presentó Como los Él dijo Con ustedes Los Osvaldo Miranda Fue tierno, ¿entendés? No había entendido Que era solo Miranda Pero no importa Y ahí salió Don Osvaldo ¿Viste? Y salieron a tocar Un amor No saben Nos contó un montón de historias Fue alucinante conocerlo Qué lindo Y sí, claro Por supuesto Che, ¿cuál es la canción Que más les piden? Oh Romics Romics es una Sí, según Porque alguna La que piden los fans Otra la que Las más populares Muchos fans Nos piden Algunas canciones Más raras Las que no tanto tocamos Que pasa que, claro Nos piden Las que no solemos Hacer siempre Claro Nosotros somos Muy de tocar Todos los hits Una tras de otro Es verdad eso Porque no importa Lo que estén presentando Pero ustedes Recorren todo siempre Es cierto eso Ahora Juli Hay un tema Que no les pidan nunca Y que a vos A vos sale Me encanta Como te mira ella Ella te mira A mí Que se acordó De algo Que no le gusta No importa Soltá 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 No, hay algún tema Que no les pidan nunca Que a ustedes Les gustaría que le pidan Y dicen Ay, qué ganas de tocar esto Y nunca nos piden esto Y lo que pasa es No, dejaríamos igual Lo tocamos igual Sí, no, no No es que Aunque no se lo pidan Claro ¿Sabes qué? Me acuerdo No sé en qué año fue Pero hicieron un recital Que fue gratuito Al aire libre Que hicieron los Pimpiranda ¿O no? ¿No fue así? Sí Sí, sí Sí, Pimpiranda No, pero también Lo hicimos uno acá Acá En el Ciscampeador Sí, ahí Ahí fui Yo me acuerdo Que estaba como loca Porque a mí me da bronca Que Joaquín no canta nada A mí realmente Me angustia ¿Creen alguna teoría Tienen conspirativa de Lucía? ¿Viste que se canta todo? No, de hecho Él es un compositor Él va a cobrar a Zaday, claro No, pero aparte Él debe elegir Que cante ella Que se luzca la hermana A mí es un juego sádico De hermanos Que dice Ja, ja Le voy a bajar más letras Que la huye ella Sí, es sadismo puro Yo no creo que haya nada de eso Claro Hay un certamen Por el cual pasamos Creo que Los Pimpinela Ustedes Y Jay Que es tu cara Me suena Yo me acuerdo Que Jay con Laura Esquivel Los hizo a ustedes Parecía una vaca Jay, realmente Porque con el atuendo No sé Blanco y negro Era la vaca aurora Te juro Lo vemos Disculpame Si con eso te deprimo Porque también extraño Abandonarme al universo Pelengario Perdón Pero viene el fiesto de Jay Así estamos Desde que me saludó Pará, pará, pará ¿Ese día? Sí ¿Cómo es? ¿Te hablaba así como que estuviera Chupando una paquita? ¿Ese es el recuerdo que tenés? Te maquillaron Sí Te maquillaron Así la cejita De aleta Tenés razón Sí Por el maquillaje Me quedó la cara Como un embudo Que me salía de la boca No me parecía nada de Sergi Pero así soy yo, ¿no? No, no, no Y yo encima que pesaba 140 kilos En ese momento Y el atuendo Y me ponían cosas Para que parezca más grande Era mi tía Amelia Todo una Era una vaca Una vaca ¿Cómo fue el momento En que Cerati subió A tocar con ustedes? Que aquella vez Aquella noche Donde él subió Y tocó con ustedes ¿Qué recuerdo tienen de eso? ¿Cómo es así? Yo no me olvidé de nada De esa noche Me acuerdo de todo No solo de esa noche Sino del previo Porque aparte que Vino a ensayar ¿Te acordás? Cuando vino a ensayar Que vino al departamento Donde ensayábamos antes Ensayábamos en un departamento Que era diminuto Fue alucinante Ver un artista De la talla de él El compromiso que tenía Y la pasión Y las ganas De que la cosa salga bien Aunque no sea el show de él Digamos Si él hubiera dicho Che chicos Me paso Caigo media hora antes Y la pasamos en el camarín Con la guitarra Y le hubiéramos dicho Sí, obvio Gustavo Y va a subir Y va a estar bien Sin embargo Claro Él quiso venir Y ensayó Fue como un aprendizaje Aparte fue alucinante Estábamos en el estudio En mi departamento Todos haciéndonos Los relajados Los que no pasaban nada Pero está buscando ¿Querés sentarte ahí? El pasión es poco No vale Yo siempre lo decía No sé a quién carajo Le importa Son de esas bandas Que van a quedar En la historia De la música Argentina No sé si ustedes Son conscientes No, no fue pregunta Fue afirmación Disculpame Juli Pero digo ¿Son conscientes O piensan Sienten eso Lo perciben? Digo Yo creo eso Particularmente Sí, hasta que nos mató Una cagada Hasta que tocó La obra de él En vivo La obra de él La obra de él La obra de él Quiero hacerle un sí o sí Para terminar Si pueden contestar Sí o sí ¿Puede ser? No ¿A quién no le prestarían Su departamento Para que haga Una fiesta? Puede contestar Vamos con Juli ¿A quién no le prestarías A vos A mí no Eso seguro Pero para que hay opciones A Pablo Olescano A Chano O a Fedeval Y a A Chano lo conozco Y a A Chano Y a Chano también A Chano también A Fedeval De Mil Amores Tengo amigos en común Pero si no lo conozco Tal vez me da cosa prestarle Me gusta el de Mil Amores Re comprometida con la respuesta De Mil Amores Pero no se la puedo prestar Sí Yo a Pablo se la doy Te regalo Los palmeras Yo no los conozco Ale Sergi ¿Con qué banda aceptarías Irte de gira Pero un año entero? Los palmeras Los guachiturros O los sultanes Con los sultanes Bien Ni lo dudaste ¿Vos, Juli? Los palmeras Porque los conocí Cuando vinieron a la TV pública Y me parecieron lo más Sí A mí me genera Bueno, a quién le importaba Con quién vivía yo Pero puedo decir los palmeras ¿Con quién pasarían 150 días de cuarentena? ¿Con Charly? ¿Con Oscar Mediavilla? ¿O con Laura Uffal? Con Charly Con Charly Con Charly Pero Sí, no hay duda Sí Sí Igual En Sala Uffal tantos días, ¿no? No la conozco tanto Pero Mediavilla igual es divertido también Sí, Mediavilla muy divertido Una opción era Una opción era Mediavilla Pero Charly Sí, es verdad Es verdad, es verdad Es verdad ¿Qué es lo que más hicieron En esta cuarentena De estas opciones? ¿Es caviar? Llorar Ah, no está llorar ¿Lloraste mucho? No No Sí, no No lloré hoy Si no, si no Si no Si no ¿Vos sabés que...? Se me puede ayudar ahora No lloré nunca No, bueno Dejé terapia Ah, pero en medio de la cuarentena ¿Dejaste terapia? No, a comienzos de la cuarentena No, no se dejan ni las drogas Ni terapia en cuarentena Bueno, yo dejé terapia Cierro porque así cerramos esa pregunta ¿Qué hicieron más en la cuarentena De estas opciones? ¿Escabiar? ¿Dormir? ¿O darle a la matraca? Escabiar ¿Vale? Dormir De coger ni hablemos, ¿no? Tengo zapatillas para regalarles Que después se las mando, ¿eh? De poni que tengo un par para cada uno ¿Eh? Después pueden incluso elegir las que quieran Y les hice una canción en el piano Que la verdad es que la podemos evitar Pero si quieren se las canto No, la queremos escuchar Bueno Vamos al piano Se las canto Y ya cerramos la nota Y este aplauso es para usted Porque la verdad Grosso, grosso, grosso Que los amo Los amo Bueno, y ahora este regalo Para Ale y Sergi Para Julián Ragata Que los amo profundamente Espero que les guste Esta canción dura Una hora cuarenta Ah, bueno Nos ponemos cómodos Con eso, hermano En otro zoom Hoy amanecí con mucha tos No entiendo bien Qué me pasó Los quise imitar cantando don Y la cagué Mucho catarro me agarró Ando medio loco Ya me va a explotar el coco Cuando veo que en mi cuenta Queda poco a poco Estoy agotado Tengo los huevos inflados Desde que los conocí Yo soy su fan Me gustan tanto Me chupan huevos Y ya no me queda un mango A los Miranda de chiquita Yo los banco Me gustas tanto Bailo sus temas En pelotas En el baño Me gustan tanto ¡Miranda! ¡Uh! Feliz Felita, muchas gracias Los amo Les quiero agradecer Profundamente esta nota Porque realmente la admiración Es suprema Gracias de corazón Gracias a vos Y muchos éxitos Gracias Gracias a esos bigotes Con todo Que te los chuparía Todos los bigotes Sí, pero bueno Es cuestión de esperar un poquito Ya son unos días Estoy paciente Hay que esperar Recuerden que la vida es una sola Y vale la pena ser vivida Sobre todo si sos millonario Gracias Miranda Los quiero Los amo Me gustan tanto Me gustan tanto Los Miranda Tanto, tanto Aguante Miranda Una pregunta boluda Pero se puede ir Al show Estúpida la pregunta Pero me muero por ir No No Es de la disfrazía Es de la disfrazía Es de la disfrazía